Familiares y amigos, compañeros también de partido, acudieron a dar el último adiós al ex miembro de esa institución política, César Prieto, quien se habría quitado la vida hasta el momento presuntamente. En este caso lo que veo es que es una especie de tragedia, una lástima, porque él es un profesional todavía entero que podía aportar mucho a su país y que sería algo muy penoso que tomara una decisión como la que él tomó. No descarto ni aseguro absolutamente nada porque no tengo informaciones y el que me conoce a mí sabe que soy un hombre directo, que si una cosa es de una manera pues no tengo ningún tipo de inconveniente en admitir eso. Porque si él se hubiese deprimido ahora, en este momento, y nunca se había deprimido antes, tú podrías decir que era por una situación nueva que se está presentando contra exfuncionarios de los gobiernos del PLD y dirigentes políticos también, o personas vinculadas familiarmente, pero es que esa situación él la venía sufriendo desde hace un tiempo. En otra información, el abogado José Minier, el representante legal de Fernando Rosa, el expresidente de Fomper, pide a las autoridades que permitan a su cliente alimentarse adecuadamente, pues la comida que suplen en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva no es adecuada para una persona que sufre de hipertensión y diabetes. Vamos a escuchar lo que dijera el licenciado Minier. Adelante. Ayer me dijo que no había comido a las 3 de la tarde, entonces su estado de salud se está deteriorando, entonces una persona que para enfrentar con dignidad y con gallardía un proceso debe comer. Entonces le hacemos un llamado a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, como a Roberto Santana, el encargado del nuevo modelo penitenciario, que a esos imputados que están guardando prisión con condiciones delicadas de salud, que le manden un médico a verificarlo, entonces que le permitan a la familia llevarle los alimentos para que no suceda ninguna desgracia fatal en contra de la salud de Fernando Rosa, a la Procuradora General de la República y a Roberto Santana, que manden una comisión y a la doctora que está en la cárcel a hacerle una evaluación médica a Fernando y que se resuelva de una vez por todas que él pueda comer. Definitivamente su salud debe ser resguardada y mantenerlo en el estado mejor posible para que pueda ya entonces cumplir con los procedimientos legales a los que se les imputa. Ya que ya eso es otra cosa, tiene razón el abogado, porque queremos que se termine el procedimiento bien con él en salud y que cumpla o salga o sea lo que sea, pero que se mantenga con salud. Vamos a escuchar.